Comenzó en Bogotá Expo Artesanías con el tema central llamado étnico y tradicional. 130 comunidades están reflejadas en los artículos expuestos. Tengo representación del departamento de Córdoba. Tengo que estar acá, el tizan, se abrir. Quiero entregarle esto. Y es para su uso, ¿yo? El señor le continúe bendiciendo. Gracias. Uno a uno, el presidente recorrió el pabellón Diseño Colombia, compuesto por una muestra artesanal elaborada por las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales más tradicionales de Colombia. Y él mismo entregó el sello de calidad a 11 maestras artesanas huayú, que han recibido y transmitido su arte de generación en generación. María Concepción Iguarán. Los artesanos de Colombia cumplen una labor única, porque con sus manos y su alma crean arte, pero un arte especial, uno que refleja nuestra propia identidad. Se destacó la calidad del trabajo de seis laboratorios de artesanías ubicados en los departamentos de Bolívar, Caldas, Nariño, Quindío, Rizaralda y Putumayo. Quiero hacer una mención y reconocimiento especial a todos los artesanos, asociaciones y comunidades artesanales, quienes a través de su noble oficio, contribuyen en la preservación de nuestras expresiones artísticas y culturales. Para fortalecer los eslabones de su cadena artesanal, van a recibir inversiones por 2.700 millones de pesos. Además, con procesos de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento empresarial, se han atendido de manera directa a más de 5.800 artesanos, beneficiando de manera indirecta a 17.500 personas, es decir, a sus familiares. 800 artesanos de todos los departamentos de Colombia fueron reconocidos por su labor. Hoy son un ejemplo, un ejemplo a seguir, por las virtudes que representan, son colombianos, son colombianos con un gran arraigo, arraigo por lo nuestro, personas con creatividad, imaginación y con una destreza envidiable.